Este es un juego de herraje para cama o cama bases Con sus respectivas tuercas Este es el soporte Se coloca de esta manera Atornillamos Este es el recibidor Las dos perforaciones más Más anchas quedan Sobre los dos soportes Y se coloca De esta manera en los travesaños Primero hay que hacer unas perforaciones a la madera para no reventar la madera Dejamos un espacio para que el travesaño arrime bien sobre la otra pieza Descontando el grosor de la platina Que esta en el otro lado Este es el frente Y este es el lado donde se va a colocar Medimos el grosor del travesaño Para que no nos vaya a quedar salido el travesaño Y luego atornillamos Se coloca de esta forma Y no nos queda salido Ninguna pieza Los dos soportes quedan instalados De esta forma Nuevamente Retificamos la medida Que los dos soportes tengan la misma medida Que tengan el mismo grosor ¡Suscríbete al canal!